¿Y ahora qué? ¡Hagámoslo! ¡Dragún! Chicos y chicas que están en casa no ajusten sus televisores Si la imagen es borrosa es porque la acción aquí en el campeonato mundial de Babyl Se ha salido totalmente de control ¡Eso es chicos! ¡Están luchando con todo! No pestañeen, no respiren, no toquen ese dial El momento decisivo está por llegar Bienvenidos nuevamente a la ronda final del campeonato mundial de Babylade El retador CEO y el campeón mundial Tyson están parejos, jugada a jugada Y la pregunta es, ¿Quién será el primero en caer bajo la presión? Están golpeando con tanta fuerza contra el plato que está comenzando a dolerme la cabeza No sé cómo resisten sus play plays en condiciones tan extremas, Brad Sigue, dragún Aquí es, donde mi sueldo se hace realidad ¡Dragún! 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 Y ahora esperamos una decisión de los jueces. ¡Wow! ¡Un gran aplauso para el campeón mundial de Beyblade, Tyson! Ahí lo tienen. Tyson repite. Tyson mantiene su título. ¡Lo logró! ¡Tyson lo logró! ¡Tyson ganó! ¡Ganó! Sabía que lo haría.